pues bien vamos a seguir con el montaje del motor si recordáis en esta imagen aquí nos quedamos en el otro capítulo pues nada se quedó con la tapadera del embrague ya puesta y ahora nos vamos a centrar en el encendido de esta moto este el encendido que trae el motor originalmente y vamos a desmontarlo por completo primeramente soltaremos esos dos primeros tornillos de esa bobina de alta es decir que este modelo lleva la bobina de alta en el interior del volante seguimos retirando la bobina de alumbrado quitamos sus dos tornillos y la tenemos ahí suelta como veis esa bobina sale independiente ya que sólo es para el alumbrado y esta de alta lleva un cablecito que va a los platinos junto con ese cable negro para que sería ese cable negro pues sería para hacer el pares de la moto si derivamos un cable desde los platinos hasta el pulsador del pare cuando la bobina esté dando corriente cortará la corriente ya que ésta sería masa entonces ahora vamos a soltar los platinos para quitárselo ya le hemos soltado el primer tornillo de sujeción de los platinos y ahora lo que estoy aflojando es donde van enganchados los cables aflojar un tornillo y quitarle su terminal para poder retirar esa bobina de alta ya tenemos la bobina retirada de ese tornillo que lleva el platino y ahora la pondremos de nuevo el tornillo del fleje junto con su tornillo de sujeción y su arandela de aislante que lleva el platino de la suciedad que tiene pues no me deja soltarlo entonces estoy ahí intentando desmontarlo por completo le vuelvo a quitar el tornillo de sujeción y como veis ahí estoy haciendo fuerza y me cuesta muchísimo el poder retirarlo imaginaros los años que tiene y la suciedad que tiene este motor y por donde habrá pasado entonces el platino en el orificio donde encaja está totalmente agarrado pues bien ya lo hemos quitado y lo que acabo de dejar es la excéntrica que hace luego la regulación del platino para que abra más o abra menos por último le vamos a quitar el condensador dos tornillos con unas tuercas tendremos que aflojarla y retirar todo ello para que pueda salir ese condensador de ese carro portavoz esa tuerca pues me está dando el tormento junto con el tornillo ya que están un poco pasadas pero aquí ya lo tenéis quitado el filtro ese que lleva ahí o esa especie de esponjita es para el engrase del tacón del platino para que no chirríe y bueno pues el aspecto que tiene y ahora aquí os dejo un despiece de todo ese encendido pues bien como dice el título una vez todo limpio lo dejo como un jape y lo monto de nuevo monto todo su elemento y me lo llevo a la maquinita que tengo para probar si funciona o no y no esta es la causante la bobina de alta no funciona entonces al no funcionar como vuelvo a decirlo aquí en este título me vuelvo de nuevo al encendido del otro motor este es el aspecto que tenía y este es el aspecto que tiene una vez montado entonces pues le pondremos el otro encendido ahí ya le he introducido el cilindro junto con su pistón como veis gira libremente no hay ningún problema y funciona bastante bien y parece que tiene buena compresión este cilindro y pistón es del otro motor la culata es del motor antiguo entonces este motor lleva siendo el mismo modelo lleva de ambos el resultado es el mismo lleva piezas de un motor más antiguo y de un motor algo más moderno y ya tan solamente lo que me queda es pues comprobar a ver si tiene corriente ay en este primer salto ha saltado la bujía y se ha visto un poco vamos a ver de nuevo a ver si nos tira corriente pero bien ahí estáis viendo la bujía que nos da corriente es que el tornillito donde hay que meter la llave para poder que salga el salto es bastante significado pero aquí lo tenéis más claro y bueno aquí os voy a dejar una serie de fotos del motor una vez terminado con su carburador con su encendido con su tapa y con todas las cosas y como siempre digo si os ha gustado el vídeo pues me dejáis un like no 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 no